Este tema se llama Que seas feliz Eres muy especial Y siempre lo serás Te voy a recordar Y así voy a cambiar Eres tú bonita Y seguro a alguien encontrarás No estás a mi lado Pero a Dios le pido Que no estés mal Que seas feliz Estoy aquí y todo allá Pero te siento acá Con mi guitarra estoy Pero no sé con quién Pero a Dios le pido Le pido Que seas feliz Que seas feliz Quisiera que vuelva el verano Yo estoy mirando memes Uh Y me interrumpen con su amor Que van y vienen Quiero que sea verano ya Un tereré quiero tomar Para que alguien me acompañe En esta triste soledad Quiero que sea verano ya Un tereré quiero tomar Para que alguien me acompañe En esta triste soledad En esta triste soledad Quisiera que vuelva el verano ya Para que todo se bañe Para que todo se bañe Una vez al día Y no Una vez cada una semana Quiero estar en la cuna Quiero estar en la cuna Una hoca Una herradura Con mi tera en la playita Quiero salir de pesca Aunque me compre un pescado Y les mienta No es que no me guste el frío Uh Es que no tengo a nadie Que me acompañe Quiero que sea verano ya Un tereré quiero tomar Para que alguien me acompañe En esta triste soledad Quiero que sea verano ya Un tereré quiero tomar Para que alguien me acompañe En esta triste soledad Quería aclarar nomás Que este tema No es para ninguna chica Formoseña Porque son todas guapas ¿Qué tema dijiste Que nadie Ninguna chica Te dijo Todas las chicas Te decían que no Ah sí ¿Cuál era el tema Que vuelva el verano? No había otro Ese tema se llamaba Que no ¿Lo vas a hacer también? Sí Dale Ella no plancha Ella no lava Ella en la casa No hace nada Vive parada Vive sentada En el sillón O acostada Ella no trabaja Ni estudia nada Solo mira la tele Ahí sentada Es muy bella Muy sensual Pero de cocina No sabe nada Ella es Ella es Sofía La que quiere Que Sánchez Que la ve Mientras ella Se maquilla Y quiere Que le dé Que le dé Plata Para la cartilla Para comprar Cerecería Ella es Sofía Es muy sensual Pero no sabe cocinar Ella me dice José ¿Qué haces? Que no te preparas ¿Para qué le digo? Y me dice Para ir a un restaurante Oh, Sofía Aprende a cocinar Ella es Sofía La que quiere Que Blanche Que sabe Mientras ella Se maquilla No quiere Que le dé Que le dé Plata Para la cartilla Para comprar Cerecería Ella es Sofía Que no sé cocinar Que no quiero lavar Y aquí yo soy La que manda Vamos a un restaurante Luego en shopping Y luego Volvés a trabajar Si no más Si no más Si que más Estás loca Si no más Si que más Ella es Sofía La que quiere Que Blanche Que la ve Mientras se maquilla Si quiere Que le dé Que le dé Cuenta Para la cartilla Para comprar Cerecería Ella es Sofía A ver esas palmas Dos aplausos para Chicho Fernández